Barrios Alto se encuentra en el Centro Histórico de Lima, conocido por su música criolla y rica historia cultural. Desde 1991, parte de Barrios Alto se considera Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que ha despertado interés en renovar el área. Sin embargo, se ha ganado una reputación de inseguridad y con diversos problemas como el deterioro físico de sus edificios. El patrimonio cultural ha contribuido también a las dificultades para una renovación social justa, por acontecimientos históricos como la migración urbana de grupos de bajos ingresos a Lima Centro, que ahora residen a largo plazo en edificios históricos que necesitan una urgente renovación estructural y con acceso limitado u obsoleto a servicios básicos. A lo largo de los años, la propiedad privada en Barrios Alto se ha convertido en una situación ambigua. Muchos edificios no tienen propietarios claros, por lo que los inquilinos no tienen seguridad de tenencia. Una de las actividades actuales que tienen lugar en el Centro Histórico de Lima incluye demoler alrededor del 40% de la superficie y desarrollar el área con inversión principalmente privada. La falta de claridad sobre la propiedad privada y la falta de regulación ha provocado un aumento de tráfico de tierras y un cambio en el uso de suelo en barrios altos. Por ejemplo, los edificios que eran anteriormente residenciales se han convertido en estacionamientos o en almacenes con materiales inflamables que afectan las condiciones de vida de otros residentes y que algunas veces aumentan el riesgo de incendios. La identidad física y cultural de barrios altos está siendo lentamente destruida por estos procesos. El riesgo también es producido y multiplicado por los esfuerzos de los residentes para hacer frente a las condiciones de vida insatisfactorias. La inseguridad de alquiler también puede impedir que algunos residentes inviertan en medidas de reducción del riesgo a largo plazo. Por ejemplo, los residentes utilizan cemento para reforzar paredes de adobe destruidas que por la diferencia de los materiales debilita toda la estructura, pudiendo aumentar los riesgos físicos para los vecinos. Esto ha llevado a una situación en la que los residentes viven con riesgos cotidianos que pueden causar desastres a pequeña escala como el colapso de casas. En barrios altos, el riesgo cotidiano se entrelaza con el desarrollo urbano. Los planes de renovación se han enfocado principalmente en los aspectos estéticos de edificios y han descuidado los residentes. Esto ha llevado a que los riesgos sean cada vez mayores en barrios altos y a la formación de ciclos de riesgo físico y social. Para interrumpir el ciclo de riesgo cotidiano es necesario un patrón de desarrollo urbano que reconozca la diversidad de los riesgos cotidianos en barrios altos, por medio de una reactivación urbana inclusiva, aprovechando las oportunidades para promover la organización y la movilización social. Aunque barrios altos es solo una pequeña parte de Lima metropolitana, sus problemas son importantes para pronosticar procesos injustos que se están extendiendo a otras zonas de la ciudad. Como la situación actual es el resultado de actores individuales actuando por interés propio, es claro que la acción colectiva es esencial. La acción colectiva ha sido exitosa en casos en que los actores se organizan alrededor de una propiedad colectiva y la gestionan de manera sustentable y eficiente. Una visión común es necesaria para fomentar la acción colectiva. Para barrios altos, el riesgo no solo se refiere al daño físico, sino también al riesgo cultural y social. Por esta razón, la regeneración urbana de barrios altos y el centro histórico debe incluir la participación de varios actores. La visión de centro vivo propuesta en Lima por la ONG CIDAP en 2008 es una estrategia en la que los actores se pueden organizar. En barrios altos entrevistamos a varias personas para entender mejor su noción de centro vivo. Estas indicaron que es un concepto sencillo que puede ser asumido por distintos actores. Centro vivo, o sea, es decir, lo que antes se decía como centro histórico o ahora que se habla de un patrimonio urbano cultural, donde hay personas en las cuales, o sea, la gente interactúa con el patrimonio. Entonces, no solamente es un factor de arquitectura, sino un factor social, un factor de cultura, entonces es la historia misma que tiene, ¿no? Por la complejidad de regenerar el centro histórico, es necesaria una estrategia de transformación a largo plazo que logre un cambio social. Para guiar nuestro trabajo, hemos adoptado los elementos clave del marco de planeación de acción estratégica de Karen Levy. Los tres indicadores propuestos son, sinergia entre los actores de la sociedad, el público y el sector privado, un efecto multiplicador en el cambio de las condiciones materiales e institucionales de los marginados y una ampliación de los márgenes de maniobra para la regeneración urbana socialmente justa de barrios altos. La planificación de acción estratégica se crea y se refuerza con una visión clara o la intención colectiva que es centro vivo en este caso. También es importante un diagnóstico que permita ver los problemas desde una perspectiva diferente. El desarrollo de estrategias que permitan establecer precedentes para plantear alternativas de regeneración urbana, el desarrollo de la capacidad organizacional e institucional, el diálogo y la promoción y el aprendizaje público para fortalecer la acción estratégica que desafía la injusticia social. Por esto mismo, proponemos elevar el instrumento existente del Observatorio Urbano del Centro Histórico, que es un memorándum de entendimiento, entre la UNESCO, MINCU, CIDAP y UCL, y ampliar sus capacidades por medio de estrategias que busquen una visión común del centro vivo y en el que los papeles de los actores principales estén definidos. Nuestra investigación comenzó en Londres, donde tratamos de diagnosticar la situación con información secundaria, incluyendo los informes de estudiantes anteriores sobre riesgo cotidiano en barrios altos. Una encuesta de clima sin riesgo a más de 150 quintas en la zona, entre otras investigaciones sobre riesgo y vivienda. A partir de esta investigación secundaria, concluimos que aunque existen programas institucionales que reducen el riesgo cotidiano, pueden no estar enfocados a eliminar el problema de raíz, están limitados en escala o no están coordinados con otras iniciativas. En Lima, hemos hecho investigación participativa. A partir de entrevistas con los residentes de barrios altos y recorridos en el campo a través de la zona, hemos identificado que los residentes tienen poca confianza en otros residentes, investigadores, organizaciones e instituciones. Este escepticismo constituye un riesgo que limite el trabajo de mejora de barrios altos. Es despertarnos. Es despertarnos. Yo no me despertaba. Cuando yo los vi a ellos, personas decían, estudiante, ya tengo 48 años y yo empecé como dirigente a los 15. Y he visto pasar tantos universitarios, tal, en las instituciones que no me dan capacitar, decir, hablar. Ya tengo canas, dos hijos, sí. Pero fue interesante la persistencia básicamente de ellos. No, o sea, yo voy a convencerlos. Yo voy a convencerlos y hasta que lograron convencer y ahí un poco como que desperté y al despertar yo pues ya todos, ah, Daniel es, ¿no? Él es que se encarga de dirigirlos y así, pues, ¿no? Ustedes han despertado un caer porque me voy a retirar a mi cuartel de invierno. Esto confirma la necesidad de que los actores se reconozcan como parte de un grupo de trabajo hacia una visión común. Por lo tanto, nos concentramos en entrevistar a los residentes, entidades gubernamentales e instituciones para entender sus puntos de vista y las posibles contribuciones con respecto a la visión del centro vivo. Como complemento a las entrevistas, se analizaron casos de estudio locales e internacionales sobre acción colectiva entre la sociedad civil y las instituciones, tales como la Casa de las Columnas o el modelo de FUC-BAM de la propiedad colectiva para identificar los temas que deben ser abordados por un centro vivo. Una vez terminadas las entrevistas, organizamos talleres y una mesa redonda con los residentes, la sociedad civil y las instituciones para mostrar nuestros hallazgos y estrategias preliminares y reflejar sus comentarios dentro de nuestro análisis final y estrategias propuestas. Con nuestra investigación previa y el trabajo de campo, identificamos una serie de barreras comunes que los distintos actores enfrentan en las diferentes etapas hacia un centro vivo. Las barreras incluyen limitaciones dentro del marco legal, apoyo técnico, financiamiento, límites administrativos, continuidad política, entre otros. Ilustramos los cuellos de botella en el proceso de declaración de una estructura en estado de emergencia en riesgo de colapso. Debido a que la mayoría de las propiedades en barrios altos se han denominado patrimonio histórico, para poder restaurar o construir en la propiedad y reducir los riesgos, el propietario o el estado debe procesar ciertos permisos ante la municipalidad y el ministerio de cultura. Uno de los tantos posibles cuellos de botella incluye en un escenario en el que el MINCU aprueba los permisos de restauración y construcción, pero las obras se retrasan debido a las limitaciones dentro del ministerio. Las limitaciones incluyen pocos profesionales capacitados y disponibles para supervisar los trabajos. Para que la planificación de acciones sea estratégica, debe expandirse el margen de maniobra para identificar sinergias. Además, existen procesos existentes que pueden ser aprovechados estratégicamente. Uno importante es el previamente mencionado Observatorio Urbano del Centro Histórico. A través de nuestras reuniones institucionales, notamos que varios de los actores en el MOU no eran conscientes del mismo e identificamos posibles estrategias para ayudar a activarlo. Para entender cómo el espacio de acción del observatorio se puede ampliar, utilizamos el marco analítico del margen de maniobra de Zafir. Hay cuatro dimensiones interrelacionadas en las que el espacio de acción se puede ampliar a través de los temas de trabajo identificados. El observatorio serviría como un instrumento para abordar estos temas con el fin de trabajar hacia la visión del centro vivo. La siguiente tabla muestra cinco de varios actores y resume su papel actual, limitaciones y posibles contribuciones al observatorio. Por razones de confidencialidad, no daremos detalles de las entrevistas institucionales, pero nuestro análisis y propuesta reflejan directamente las posiciones y la visión de los actores con referencia a barrios altos. Por ejemplo, ProLima y la Municipalidad han presentado una propuesta para obtener un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de desarrollar el centro histórico. La propuesta comprende la renovación residencial de barrios altos y capacitaciones para los empleados de la Municipalidad y ProLima para hacerlo con eficiencia. Esta iniciativa debería integrar la participación comunitaria en la visión del centro vivo. Cabe resaltar que aunque ProLima y la UNESCO expresaron la necesidad de trabajar con los residentes, ellos sólo desempeñan una función de asesoramiento a la municipalidad y tienen poco poder ejecutivo. Dicha limitación se podría reforzar a través de las alianzas creadas por medio del observatorio. Teniendo claras las posiciones de los actores y las posibles sinergias, desarrollamos líneas estratégicas que pudieran funcionar a través del observatorio. Según lo establecido por Clima sin Riesgo, el observatorio consiste de tres ejes de acción que se refuerzan mutuamente hacia una renovación urbana socialmente justa. El primer eje de acción estratégica del observatorio urbano diagnóstico modificado se puede ampliar a través de la investigación participativa, abordando los siguientes temas, la coproducción de información y el empoderamiento de la sociedad civil. La sociedad civil está bien posicionada para producir conocimiento orientado hacia acciones que les afecten a ellos mismos. Esto podría permitir a una comunidad participar en el diagnóstico junto con las instituciones, focalizar mejor las respuestas del gobierno y empoderar a la sociedad civil con información. De esta manera, la comunidad también podría tener más participación en la solución de sus problemas de manera colectiva. La coproducción de información ya está siendo utilizada como una estrategia por parte de algunas instituciones gubernamentales. En el 2011, el INDECI realizó un estudio de riesgo y vulnerabilidad en colaboración con la Municipalidad de Lima y Asociaciones de Residentes, enfocado al impacto de la actividad sísmica en el Centro Histórico. Clima sin Riesgo también ha sido pionero en ejercicios de mapeo participativo, llamados Remap-Lima, en algunas partes de la ciudad como barrios altos, para identificar cambios de uso del suelo que no pueden ser fácilmente identificados por evaluadores no residentes. Los participantes han mostrado un sentimiento de empoderamiento por medio de su contribución y el observatorio podría ofrecer una oportunidad para que este tipo de acciones sean destacadas y utilizadas en complemento con mapas producidos institucionalmente. A partir de nuestras entrevistas, instituciones como la Municipalidad, IEMINCU y Beneficiencia expresaron su interés en colaborar en este tipo de coproducción de información local, ya que vieron estos estudios como valiosos y beneficiosos para sus procesos de planificación. Con el fin de sistematizar el proceso de coproducción de información, un agente independiente como la ONG local CIDAP podría regular el proceso para incentivar a que se establezcan normas relativas a las alianzas entre actores para la producción de información y su uso. Esto daría más legitimidad a la información coproducida. Prevención y respuesta ante emergencias es el segundo eje de acción estratégica del observatorio y necesita abarcar los siguientes temas. Monitoreo, capacitaciones e intercambio interinstitucional de información. La complejidad de barrios altos contribuye a que las responsabilidades de los grupos de actores sean poco claras al encontrarse con emergencias como edificios colapsados. Para mejorar la capacidad de respuesta institucional a las alertas de la sociedad civil, se establecerá una oficina central compuesta por instituciones y ONGs. Su papel sería garantizar el seguimiento de acciones y circular y promover la coproducción de información generada por la sociedad civil y las instituciones. Por ejemplo, la oficina podría ayudar a canalizar la existencia de un fondo de emergencia proporcionado por el Ministerio de Vivienda. Los ciudadanos y las asociaciones civiles deben estar conscientes de las oportunidades que tienen disponibles. Además, para sellar la brecha de capacidad institucional, los programas deben ser desarrollados de manera sistemática para aprovechar a estudiantes voluntarios que quieran participar en una práctica y ganar experiencia. Estas iniciativas se pueden fortalecer por medio del sistema de alerta mencionado para enfocarse hacia las áreas con mayor necesidad. Un ejemplo piloto de esta estrategia es el taller de verano de barrios altos resiliente, organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú en el 2016. Los estudiantes y arquitectos practicantes trabajaron con las comunidades de cinco quintas en barrios altos dentro de problemas de riesgo físico y utilizándolo como un punto focal para unir a la comunidad. La información es una herramienta poderosa para la acción colectiva, pero solo si se utiliza para un fin. Por lo tanto, una posible estrategia aquí sería la creación de una red de comunicación para hacer uso de varias plataformas de medios sociales, como un programa de radio comunitario o incluso un grupo de Facebook. Un grupo de jóvenes formado recientemente, el Movimiento Autónomo Popular, ya está aprovechando los medios sociales en línea para movilizar a la sociedad civil. Por ejemplo, organizaron un evento de pintura mural en la Quintel Jaime, junto con el grupo de estudiantes de barrios altos resiliente y el colectivo Guaynarunas, y utilizaron la oportunidad para abrir un diálogo sobre el derecho a la ciudad. Aquí se puede observar cómo el poder de las redes de comunicación permite colaboraciones espontáneas entre los grupos de la sociedad civil hacia un propósito común. Su voz combinada podría tener un mayor impacto en los diálogos con las instituciones. Por último, propuesta e implementación, el tercer eje de acción estratégica podría aprovechar los otros temas del observatorio e incluir procesos, marcos legales y recursos. La Ley 29.415 es un marco legal que permite a las asociaciones comunitarias en tuburios acceder a fondos para mejorar su vivienda y adquirir seguridad de tenencia. No obstante, según lo identificado en investigaciones anteriores, el mecanismo legal es prohibitivo y no funciona correctamente. Es necesaria una mejor orientación y apoyo para el proceso legal. Como el problema es transversal a muchas instituciones como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Cultura y la Municipalidad, pueden obtener recursos para el financiamiento de asesores legales para las comunidades. Adicionalmente, la Sociedad de Beneficiencia y la Iglesia Católica son algunos de los principales propietarios de barrios altos. Por lo tanto, pueden contribuir a mejorar la situación de la vivienda de la zona. La beneficiencia genera sus propios ingresos gracias al arrendamiento de sus inmuebles para mantener subsidios para sus centros de asistencia de salud, asilos, orfanatos y está limitada en capacidades económicas y técnicas. Ambos actores tienen un potencial para ser actores principales, ya que tienen menos limitaciones para actuar y están mejor posicionadas ante los residentes en términos legales, alcance político y compromiso por parte del gobierno. Además, el Ministerio de Vivienda debe desarrollar una política para incentivar el uso de la propiedad para fines de vivienda social para los grupos de bajos recursos. Dichas iniciativas podrían basarse en los modelos utilizados en los casos de propiedad colectiva de ayuda mutua, como por ejemplo FUCBAM. Una política podría incentivar a que los proyectos para mejorar la infraestructura se desarrollen con la condición de que una parte de los fondos se utilicen para mejorar la vivienda y protección de los residentes actuales. Un desarrollo planificado y armonioso hacia el centro vivo podría significar un beneficio para los dueños de las propiedades al aumentarse el valor de su propiedad y permitirles incluir usos comerciales por medio de desarrollos de uso mixto. El discurso que rodea barrios altos, tiene un efecto significativo sobre los actores. Y acuerda a una de nuestras entrevistas con instituciones, los actores reconocen que las instituciones y organizaciones tienden a movilizarse fácilmente alrededor de los desastres. El resultado nacional durante el periodo de emergencia fue llevada en close coordinación con los comunistas y la comunidad comunista de comunicación de la Unión y las comunidades comunidades comunistas de comunistas. El Comunista de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad activé el equipo de disfuncione del equipo de desastres de disfuncione, apoyado por un equipo de Pero mientras que el impacto de los desastres a gran escala sí necesita atención, cabe resaltar que la falta continua de acción contra los riesgos cotidianos de escala pequeña en barrios altos se acumula para producir un efecto de desastre a gran escala. Creemos que el observatorio urbano puede fortalecer el vínculo entre los actores en el desarrollo y la gestión del riesgo urbano, ya que tienen un gran potencial como instrumento para la regeneración participativa en la visión del centro vivo. También es un espacio de diálogo necesario para mantener la lucha por el cambio. La consecuencia de nuestra esperanza es llegar a una visión común a través del compromiso y la acción colectiva, conectando estratégicamente los esfuerzos de la comunidad con el Estado. Un lugar vivo y su identidad es generada por su gente y su cultura. Es importante resaltar que el observatorio es un mecanismo que se podría replicar y escalar a otras zonas dentro de la ciudad y el resto del país, pero nuestra propuesta incluye un plan piloto para iniciar acciones con un enfoque orientado en barrios altos. Este proporciona aperturas para que actores no estatales actúen en colaboración con los actores estatales, potenciando así un conjunto más diverso de actores en la misión de reducir los riesgos cotidianos en los procesos de desarrollo de Lima e incluso Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!